El proceso es, cojo una pieza y entonces ahí empiezo a pintar y depende de lo que yo veo en esta pieza. Voy pintando y cuando está casi terminada la dejo para que me se aclaren las ideas. O tengo mis críticos personales privados que me dicen si esto está bien o mira esto no va bien. Porque muchas veces tú estás encima del trabajo y no ves las equivocaciones, entonces tienes que dejarlo descansar, como digo yo, y entonces volver y ves enseguida lo que está bien o lo que está mal. Y después lo pones en el horno y cada pieza tienes que ponerlo separado de las otras. No puedes poner dos platos uno arriba del otro. Lo puedes poner, si la pieza te la acepta, con un trípode, con un pequeño triángulo. Entonces puedes, separándolo así, puedes poner piezas unas encima de la otra. El proceso es la cocción que es ocho horas más o menos a 800 grados. Y esto normalmente te dura casi dos días porque después, cuando ha llegado la temperatura, no puedes abrir el horno porque está a 800 grados. Si lo abres, las piezas se parten y tú te quemas. Y entonces, esto tiene que quedarse todo cerrado y hasta que la temperatura no está a 250, 260, tú no es que puedas abrir mucho. Entonces abres un pelín de vez en cuando. Y al final, cuando estás sobre 100, 150, abres la tapa y la decas ahí. Y a poco a poco vas sacando las piezas para que se enfríen porque todavía queman como desesperados. La promoción es que yo estoy ahí en una mesa, de manera que la gente pasando me vea pintando. Porque la gente no se lo creía que eran pintados a mano. Pero esto no lo digo por presumir, no. Es que de verdad la gente normalmente no se lo cree. Y entonces me pongo ahí, adelante de ellos, a pintar. Y de manera que vean el proceso, a veces hay personas, hay clientes que vienen y ven la pieza recién empezada. Entonces dice, ¿cuánto tardas? Digo, bueno, usted vaya a dar un paseo o un recado, vuelve y entonces ya verá el proceso. Y la gente se va a dar paseo, va y viene, vuelve y mira y ve hasta cuando la pieza está terminada. Entonces se quedan asombrados. Y es ahí que muchas veces lo compran o lo encargan.